saludos mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenida a este su canal diy con yari bueno mis corazones si por casualidad algunas personas no va pasando hoy día por este canal estoy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás vídeos y si les gusta que me dejen su hermoso slide y si gustan también compartan los videitos mis amores para que podamos seguir creciendo y aquí debajito de la cajita de descripción debajito del vídeo les dejo siempre mis redes sociales mis amores para que pasen y me sigan por allá y que no se le olviden algo muy importante que es mantener la campanita activa para que yo te la notifique cada vez que suya le suba un videito y nada mis corazones antes de compartir las dos ideitas hermosa que les traigo el día de hoy les quiero mostrar este perfume que me estuve enviando la compañía 200 que quede encantada con este perfume viene así en esta cajita se abre así tiene una descripción aquí en el frente trae otro cartoncito una tarjetita que trae el perfume así con el nombre dibujado un perfumito atrás trae descripciones la tienen en inglés pero más o menos le voy a decir más o menos que contiene esta fragancia esta fragancia que yo estuve escogiendo se llama frutti honey o sea que es un perfume de fruta con miel me gusta mucho el empaque el envase miren qué bonito así con su tapita plateada es con su pompita de spray es un olor agradable este perfume contiene tangeri mandarina fish trae hojas verdes miel tiene varios a frutas me gusta mucho el olor porque es un olor bien suave yo estuve probando la que en esta mano pero me voy a echar otro poquito huele riquísimo es un perfume bien dulce mis amores bien dulce me gustó mucho el envase así acá abajo del vídeo yo le voy a estar dejando el link de este perfume y también el link directo de la página porque tienen variedad hay de todo tipo de perfume para las que le gustan dulce más fuerte cétrico como le dicen y así tiene mucho perfume así de fruta dulce que son muy buenos ahora para esta temporada de verano y no sólo tienen para dama también tienen para caballero y a muy buen precio así que muchísimas gracias a la compañía 200 por enviarme esta fragancia que está riquísima muchísimas gracias de verdad y nada mis amores yo espero que ustedes pasen por la página y se den sus chequeaditas mis amores porque tienen unos buenos precios y les digo que son unos perfumes que huele riquísimo si ustedes lo pudieran hueler a través de la cámara fuera un éxito pero huele rico rico estoy encantado con este perfume y nada mis corazones vamos a pasar a ver las ideitas que les traigo el día de hoy y comenzamos bueno mis amores vamos a comenzar hoy vamos a estar creando dos hermosos centro de mesa uno glam y otro más rústico y para la primera idea vamos a estar utilizando este cuadro de espejo que se lo estuve mostrando que lo estuve comprando una venta de garaje que le dije que era para darle una ideita ahora vamos a crear un hermoso centro de mesa con este cuadro de espejo así con madera negra vamos a utilizar tres en base de esto del dólar 3 3 velita de estas pueden usar la vela de su preferencia 3 candelabro de estos dos grandes y un pequeño vamos a utilizar diamantes de estos así pequeñitos y de estos son del dólar 3 y estos yo lo compré en hobby lobby y vamos a utilizar también de esta cinta decorativa que este de torolidas lo primero que vamos a estar haciendo mis amores que todo alrededor del espejo del espejo lo vamos a estar recordando con los diamantes lo voy a estar cubriendo todas las orillas con el glue caliente así de esta manera por dentro con dentro mis amores vamos a ver que se vea así mis amores miren qué bello le estaba retirando un poquito del glue que le caen como telitas así del espejo ahora mis amores voy a poner el marco por un ladito acá y lo que vamos a hacer que a estos envase en la orilla de arriba yo le voy a estar colocando de estos diamantitos que son más pequeños son de los mismos pero son más pequeños que se vean así miren qué bello qué detalle más bello se ve muy bonito todo esto es residuo de gloomies amores ustedes saben que yo a lo último cuando le dejo la toma le quitamos lo limpia lo limpia un poquito más y ahora mis amores lo que vamos a estar haciendo es que a los portabela a esto le voy a estar dando una línea cita así como atravesada en todo alrededor de la parte de acá vamos a cortar y que se vean así mis amores ahora lo que voy a estar haciendo que a cada envase arriba le voy a estar echando de estos diamantitos y voy a estar pegándole estas bases a cada uno de ellos miren que bello se ve mis amores ahora nos vamos a colocarlo en la base que estuvimos creando voy a ponerlo por acá para que ustedes vean que belleza miren que belleza mis amores un centro de mesa elegante precioso precioso ustedes saben que como siempre yo le dejo siempre una toma miren que hermoso quedó mis amores y nada mis amores ahora nos vamos con la segunda idea para la segunda idea mis amores vamos a estar utilizando esta base así que es como una madera vieja con estos tres portabela ya yo le había dado una ideita con esta basecita yo la estoy reutilizando esta la compré en un garaseo por eso que les digo que hay que comprar cosas que uno pueda reutilizar mis amores para variar y vamos a utilizar tres vasitos de estos que son del Dollar Tree piedra de esta blanca del Dollar Tree ramitas así suculentas de estas ramitas así y eso es todo lo que vamos a utilizar y glue caliente por supuesto ahora lo que vamos a hacer mis amores que acá la maderita la vamos a estar decorando con las ramitas yo se la voy a ir colocando así acomodándoselo un poquito con un poquito del glue ustedes saben cuando ustedes crean esa ideita ustedes la le acomodan las flores o lo que le vayan a poner a su manera yo simplemente le doy las ideas y como siempre les digo ustedes la crean a su gusto mis amores porque todo es cuestión de gusto así mis amores así ven miren como se ve el frente entonces en esta parte de acá yo lo voy a estar colocando la suculenta grande se la voy a pegar con un poquito del glue o si se queda agarrada con el alambrito déjenme ver miren se quedó y no se nota miren que bella se ve así ahora le voy a estar colocando estas dos ramitas de esta en cada lado una así entonces mis amores voy a colocar la base por acá porque ahora vamos a estar echándole rellenando los vasitos con las piedras blancas ahora simplemente lo que voy a estar haciendo es que le voy a colocar la suculenta adentro así no tienen que ser del mismo color y simplemente lo que vamos a estar haciendo es que se lo vamos a colocar con un poquito de glue aquí a la base y así quedó nuestra segunda idea mis amores dígame si no es una ideita muy fácil y bonita mis amores eso es una belleza déjenme enderezarle un poquito este que estaba medio torcidito pero miren que bello y nada mis amores yo espero que estas dos ideitas que les compartí el día de hoy les hayan gustado ustedes saben como siempre que Yari le trae todas estas ideitas con muchísimo amor las quiero un montón cuídenseme mucho besos y abrazo para todas y y y y y y y y ¡Gracias!